¡Asco! Es más que fastidioso. ¡Es un idiota! ¡Hato y un idiota! ¡Hato y un idiota! ¡Hato y un idiota! ¡Hato y un idiota! Duncan no es tan duro como parece. Courtney me contó que él tiene un lado muy dulce. ¡Ese! Yo creo que él es muy cruel. Alguien que trata mal a los venados y los árboles no es amigo de los venados y los árboles. Owen, él era tan divertido. Fue un poco malo en el juego de la esquiva pelotas. Oh, lo sé. ¡Jugar! ¡Jas en toda la boca! Tal vez no sea tan malo. Todos sabemos quién quieres que gane. Chis, Gwen definitivamente es mi elección. Bueno, pero vamos. Ella es lista, pero no es lista. Yo sí era. Debería ser yo. Voy a dejar pasar ese comentario. Tú estás aquí. Perdiste. Ya supera lo... Ella dejó que la enterraron viva por el equipo. Adiós, mundo cruel. Ella fue un poco dura algunas veces. ¿Baños comunionales? No soy gay, gay, Luigi. No. Comunales. Quiere decir que nos duchamos juntas. Tonta. ¿Baños comunales? Pero no soy gay. No. De gay, Luigi. Comunales. Quiere decir que nos duchamos juntos. Idiota. Pero le hizo la mejor jugarreta a Heder. ¿No dijiste que habías traído una granja de hormigas? Sí. Wen es genial. El Giles y Shona fueron tan amables conmigo cuando mezclamos los equipos. Yo voto por ellas para ganar. Muy bien. Hablemos de Le Fonda. 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 Hablemos de Le Shauna. Le Shauna. Al principio me pareció tan escandalosa. ¿Qué mierda me dijiste? Pero luego me di cuenta de que es mi alma gemela. ¡Una vez! Le Shauna. Cada palabra de ese poema es en serio. ¿Poema? ¿Fuiste tú? What the fuck? Nene, eres tan LOL. Dame a papi un poco de azúcar. No puedo decir nada malo de ella. Y soy buena para decir cosas malas de la gente. ¡Yes! A mí me parece tan simpática. Y tiene el mejor estilo. Hemos sido amigas desde el principio. Ni siquiera estaban en el mismo equipo. ¿Qué importa? Porta. 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 ¡Porta! Ella encerró a Heder en el congelador. ¡Suscríbete al canal!